Como cada fin de año e inicio de uno nuevo, nos surge una enorme curiosidad, y esa es la de saber qué nos espera para este nuevo año, y con ello qué profecías se avecinan. Prepárate muy bien para escuchar estas cinco profecías que sin duda alguna te dejarán helado y te harán pensar bastante antes de dormir. Michel Notre-Dame, mejor conocido como Nostradamus, es uno de los profetas más reconocidos a nivel internacional, pues a él se le relacionan varios eventos que se han suscitado en el mundo. Polémico, complejo y extravagante, el astrólogo escribió 6.338 profecías y predijo, entre otras cosas, el asesinato de John F. Kennedy, el ascenso al poder de Adolf Hitler, guerras y bombas nucleares, la caída de las Torres Gemelas y recientemente la muerte de la reina Isabel II. Termina un año complejo e inestable, uno que osciló entre las peores noticias, fallecimientos impactantes y grandes alegrías. Un 2022 en el que se cumplieron muchas de las profecías que había vaticinado Nostradamus. Las predicciones de Nostradamus suelen ser muy amplias y genéricas. Además, al basarse en aspectos astrológicos, no da demasiadas pistas sobre fechas exactas en las que ocurrirán los hechos que se visualizan. Es por eso que es fundamental recurrir a sus intérpretes para tener una idea más clara de lo que se propone. Número 5 Abrimos este top con algo que sorprendería al mundo entero con este cambio. Y es que, de acuerdo al gran vidente, el Papa Francisco dejaría su cargo este próximo 2023. Lo preocupante es que, según su profecía, su lugar sería ocupado por una persona oscura y muy peligrosa. Esta renuncia podría terminar en una nueva guerra religiosa que afectaría al mundo entero. Esta es una de las posibilidades que quizás acerque más a la realidad o que más probabilidades tenga de cumplirse, dada las últimas noticias del Santo Padre, ya que hace unos días el Papa reconoció en una entrevista para la ABC que ya había firmado su renuncia en caso de impedimento por cuestiones médicas. Al parecer, esta profecía ya se está cumpliendo. Número 4 En un fragmento de una cuarteta de sus profecías, asegura que Una luz caería sobre Marte. Esto, para sus intérpretes, significaría que finalmente el hombre podría poner un pie sobre el planeta rojo, algo que históricamente ha deseado y no ha podido cumplir. Esta profecía no está tan descabellada, pues, se ha revelado que ya se están programando viajes a Marte con anticipación. Eso sí, no es para nada barato. En plena carrera espacial para llegar al planeta rojo, en la que las agencias como la NASA o empresas como Boeing y SpaceX compiten por ser los primeros en pisar suelo marciano. Cada vez son más las personas interesadas en dar el salto al planeta vecino. La empresa dirigida por Elon Musk, sin ir más lejos, ya se está encargando de enviar una flota de astronautas a la Estación Espacial Internacional para trabajar en Starship, la nave interplanetaria con la que quiere llegar a Marte. Por esa misma razón, SpaceX es considerada como una de las principales compañías en lo que a la exploración espacial se refiere. Número 3 Para este 2023, el vidente predijo conflictos, inestabilidad y descontento social en el gran país del norte. Y también vaticinó con un nuevo orden mundial, en el que un hombre y una mujer trabajarían juntos para mejorar la situación del planeta, aunque esa sociedad no duraría por mucho tiempo. Número 2 Oh sí, si pensábamos que en este año 2023 no habría guerras, según Nostradamus estamos equivocados, ya que esto podría ser consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se podría desatar la Tercera Guerra Mundial y duraría 7 meses por el tipo de armas de gran potencia del que se dispone hoy en día. Incluso detalla que en Francia dos ciudades se podrían salvar de la destrucción, aunque París no correría la misma suerte. ¿Sabes qué es lo más aterrador hasta este punto? Que ya van tres profecías que se están cumpliendo. Luego de ver estos cuatro lugares, uno cada vez más perturbador que el otro, ¿qué podría quedarse con el primer puesto? ¿Qué podría ser más atroz? Prepárate para escuchar esta última profecía. Número 1 Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Según esta cuarteta, los expertos interpretan que tras la explosión de la bomba nuclear se acelerará de manera notoria el cambio climático. Esto provocará una gran despoblación en muchos países, especialmente en Europa. Y es que, si bien el primer lugar va de la mano con el segundo lugar, quiero que cierres los ojos en este momento e imagines la magnitud de esta profecía de concretarse. Entraríamos en un estado de oscuridad y penumbra por un muy buen tiempo. Eso sin contar con la hambruna, caos y destrucción que se vendría. Esperemos que esta no se cumpla. Es así como Nostradamus nos deja ver un 2023 apocalíptico, que como ya mencioné antes, la mayoría de ellas ya están ocurriendo. Esperemos un año en donde la humanidad abra bien los ojos y se dé cuenta de la destrucción que podría llegar a crear de no llegar a un acuerdo. Si este video te gustó, me ayudarías bastante dejando tu like y un comentario. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te agradecería mucho que te suscribieras a este canal y activaras la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo video. La ambientación que escuchaste a lo largo de este video estuvo a cargo de Repulsive. Que tengan un próspero año nuevo y que logren todo lo que se propongan. Y también que tengan dulces pesadillas.